Nuestra Feria Municipal en honor a San Bernardino de Siena. Entonces, a todos los presentes que se congregan en el Estadio Los Girasoles, hoy queremos darles la más cordial bienvenida a este lugar para apreciar algunos puntos y desde luego la actividad deportiva posteriormente. Esto les ofrece el señor alcalde municipal y su corporación. Muchas gracias, sean bienvenidos todos y acomódense que hay lugar todavía en los graderíos.